¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, bienvenidos a un vídeo de estos de la Deep Web, ¿vale? Hay dos cosas en mi canal que no paráis de pedirme siempre que es Bien la banda, que próximamente nos vamos a reunir, como bien sabéis Ya he estado mirando los comentarios del vídeo que subí Para recopilar jueguecitos, se lo he pasado a ellos Nos han gustado muchos de esos juegos y por lo tanto Vamos a tener nuevo contenido de la banda, esto es maravilloso Esto es para aplaudir, para decir, joder, por fin Vuelve la banda donde tenía que estar, ahora sí maravilloso Y la otra cosa que me pedís mucho es vídeos de la Deep Web, ¿vale? La cuestión es que, bueno, este tipo de vídeos así, oscurios Que de hecho por eso tengo esta iluminación, ¿vale? Que se me va un poquito más como en la penumbra Porque este vídeo tenéis que ver como en la penumbra Aparte de la penumbra tenéis que estar, pues, con los cascos E intentando tener, yo qué sé, intentando llamar al terror Llamar un poco a los demonios, ¿vale? Y como bien os digo, me habéis pedido un montón de veces Que siga subiendo vídeos de lo que viene a ser la Deep Web El problema de que tiene esto es que no puedes subir vídeos si no existen ¿Me entendéis? O sea, hasta que no encuentro algo que digo Mira, esto sí que tiene buena pinta, sí que puede parecer Algo real sacado de la Deep Web, ¿no? Y no es algo montadillo o algo así Pues, ¿cómo decirlo, no? Como falso Y la cuestión es que me han llegado, pues, un vídeo, ¿vale? Que dura cuatro minutos Y se llama Vídeos misteriosos de la Deep Web, ¿vale? De hecho me lo han enviado un suscriptor Muchísimas gracias Creo que se llamaba Jorge Jorge, muchas gracias Te mando un abrazo y un besazo por enviarme este correo Sabéis que si tenéis cualquier vídeo extraño O cosa que queréis que vea Me lo enviéis al correo Berset barraja Arreo de hotmail.com Y yo le echaré un ojo Si me parece interesante lo veremos Y si no, pues, es que ha sido un poco mierdilla lo que me ha pasado Así que nada Dicho esto, voy a poner volumen Por favor, tenéis que poneros En situación Y vamos a ver estos vídeos del internet Me podéis poner en los comentarios que os han parecido, ¿vale? Vamos a ello Vaya Este me recuerda mucho a uno que era como Como la llamada de la morsa o algo así O el vídeo de la morsa Que era como una especie de persona bailando ¿Qué coño es esta mierda, loco? What the fuck? ¿Qué coño ha sido ese primer vídeo? Uy, estos vídeos me dan un mal rollo Tiene todos los vídeos que tienen Todas las que tienen dos plantas, tío Y suben La cosa es que estos pueden ser un poco más fake, ¿no? Ahí Esta persona ¿Qué cojones, tío? Yo creo que es ese Esa es una persona borracha o algo No tiene sentido Aparte que parece como Como Que estos Estos son los que me rayan bien Estos me rayan muchísimo Muchísimo Qué cojones Están cocinando muñecos Esa es esta mierda, tío Ay, qué mal rollo me dan los muñecos De verdad os lo digo, eh Me dan un mal rollo impresionante ¿Qué cojones está intentando comer un muñeco o algo así? ¿A qué se está llamando esto? ¿Al canibalismo de muñecos o cómo? No entiendo, no entiendo la mierda O sea, no entiendo No entiendo Tío, o sea, a ver A mí estas cosas Qué cojones Qué cojones Necesito gusto Me recupio ya, eh Vi Mira, mi cerebro acaba como de explotar Aquí les ha explotado, creo, algo Aunque está censurado, no lo entiendo Pero este vídeo me suena un montón Y eso que están como manejando Acaba por explotar por completo Y se ve que estas personas pues quedan eso, liquidada a algo Pero se ve que están controlando como una especie de bomba ¿Veis? Explota, literalmente todos salen volando en pedazos Esto me suena a una nución hacia ellos Vividas a los que mal rollo tío A ver ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Tiene hambre Tiene un nugget ¿Por qué? No entiendo la mierda tío O sea, hay vídeos que no nos entienda de verdad Hay vídeos con que estén montados No entiendo por qué cojones montaron eso No entiendo a quién se le ocurrió No sé, ¿esto qué es? Parece como el Ku Klux Klan o algo así Esto es un poco Los que son reales Bueno, sí, parece el Ku Klux Klan ¿Qué cojones tío? ¿Van a quemar a alguien o algo así? ¿Están quemando la cruz por la cara? Todos felices Este vídeo, o sea, este tipo de vídeos a mí lo que me están causando Son más algo O sea, son una situación extraña entre No me los... O sea, esto sí que me los puedo llegar a creer Porque son vídeos obviamente antiguos Y que quizá, pues eso Forman parte de historia de algo, ¿no? Pero es que ese vídeo Me parece como un alien Ahí como un poco rebuscado Un poco, pues De manera intencionada Que se vea ese alien Y aparte que el alien no parece Ni real, ni mucho menos Sino que está ahí Tú te lo pongo el alien Y tú te lo gozas ahí, ¿no? Y ya está La verdad es que Quizá uno de los vídeos que me ha gustado Ha sido el de la muñeca Lo que pasa es que también el del anuncio O el del spot publicitario De la muñeca Que se ría un montón También era bastante conocido Y por lo tanto Quizá no me pilla Por sorpresa Si alguno de vosotros Como bien digo Conocíais algún tipo de vídeo Extraño, curioso Que os gustaría que miramos en el canal Porque yo la verdad Que muchos de estos vídeos No los he visto Otros sí que me suenan De cuando los había contado Hace ya como 7 años Pues básicamente Me los pasáis Le echamos un ojo Y vemos qué tal Vale, así que desde aquí Os mando un fuertísimo besazo chicos Que lo paséis súper bien Que disfrutéis del sábado Y que por lo menos Oye, os he metido un poquito de terror Que igual a mí no me ha generado ningún tipo de terror Os digo de verdad Igual que si no lo hubiera visto Pues nada, me lo ponéis Y que os mando un besazo enorme Un abrazo Y hasta la siguiente chicos Fuconsillo